La verdad que lo proponemos, tenemos distintas alternativas, todo lo que es fragancias nacionales, fragancias importadas, cremas, maquillajes y toda la línea para bebés y chicos. Y en cuanto a lo que es en líneas importadas, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos conseguir? Bueno, tenemos todo lo que es Givenchy, Carolina Herrera, Katy Perry, Werland, tenemos lo que es Armani, Irán Van Lauren y algunas otras marcas más. Bien, tanto para hombre como para mujer, ¿no? Tanto como para hombre como para mujer. En caso de algún perfume en específico que por ahí la gente busca y que a lo mejor no se consigue en el mercado, se puede encargar y se lo trae. Sí, sí, se encarga y se trae. Bien, ¿y en cuanto a líneas nacionales que no sean importadas? Nacionales tenemos todo lo que es Pablo Carmen Arves, Benito Fernández, Laurencio Agos. Tenemos toda la línea de Shakira, Agatha Rennes de la Prada, también distintas alternativas, Arcanis, Susana Jiménez. Bien, además de lo que es perfumería, vemos que también hay una línea de cosméticos y lo que es crema. Sí, tenemos todo lo que es maquillaje, cremas para manos, cuerpo, rostro, esmaltes para uñas y después ya nos vamos a lo que es shampoo, cremas de enjuague, cremas de peinar, algo de pañales y distintas alternativas. Bien, ¿dónde está ubicada la perfumería? Estamos el 9 de julio 663, en San Martín y Sarmiento. ¿Y los horarios de atención? Por la mañana de 8 y media a 2 y media y por la tarde de 16 a 23. Bien, ¿de lunes a sábado? De lunes a sábado, sí.